Y como dice el coro Te enamoro de la vida, aunque a veces llena Si tengo frío, vuelco cantera Si tengo frío, me busco cantera Y vola volando, vola volando hoy Cuando vengo, vengo, vola volando hoy Cuando vengo, 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 vengo Yo me detengo, por el camino, yo me detengo Señoras y señores, sepan ustedes Señoras y señores, sepan ustedes Que la flota es la noche, pa' que la merecen Ay, que la flota es la noche, pa' que la merecen Vuela volando, vola volando hoy Cuando vengo, 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 vengo Cuando vengo, 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 Orlando vengo. Orlando vengo. Orlando vengo. Y por el camino que yo me pido. Orlando vengo. Orlando voy. Orlando vengo. Por el camino yo me entiendo Por el camino yo me entiendo